Música Como muchos saben, en Bogotá aún estamos en cuarentena Un día decidimos con mi primo hacernos un cambio de look Y dijimos, ¿por qué no? Ya que con esta cuarentena no se puede hacer mucho ni salir A veces uno se aburre Y estas son las consecuencias de nuestro aburrimiento Cabe destacar que esta decisión la tomamos a las 3 de la mañana A ver si parezco un paisa Y bueno, aquí les comparto un poco del proceso que fue nuestro cambio de look El cambio de mi primo sí fue un poco más extremo que el mío En realidad él se cortó casi todo el cabello Y bueno, aquí una foto de Pedro el Escamoso Y bueno, aquí una foto de Pedro el Escamoso Y bueno, así se va viendo el cambio de look de mi primo Cada vez más serio ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo se ve mejor? ¿Con el cabello largo o el cabello corto? Comenten aquí abajo Y este ya es casi el resultado final Falta que le arreglen un poco la barba Y le bajen un poco más el cabello Ahora les voy a dejar por acá El proceso de mi cambio de look Esto se ve acá súper rápido en el video Pero en realidad eso toma muchísimo tiempo Toma casi todo el día hacerse un cambio de look de este tipo Porque primero te decoloran el cabello Luego Te quitan todo ese papel aluminio Luego te lo lavan Luego te pintan un poco la raíz Luego le dan como tonalidad A la parte que te decoloraron Luego pues lo lavan otra vez Te lo secan Y luego lo peinan Pero bueno, vale la pena el resultado Y espero que les guste Dejenme por acá en sus comentarios Si les gustó o no Nuestro cambio de look Así es como tenía mi cabello antes del cambio de look Por eso decidí hacérmelo Y este es el resultado final de cómo quedó La verdad a mí me gustó mucho cómo se ve este color Lo malo es que toca cuidarlo mucho más Para mantener el color Igual y que no cambie el tono Ahora aquí estamos los dos antes del cambio de look De frente De perfil De espaldas De perfil Y así fue como quedamos De frente De perfil De espaldas De perfil Nuevamente ¿Qué les pareció? ¿Para que si cambiamos? De perfil De perfil ¡Gracias!